Pese y si era un virus, Windows different Nel, no es coca, es harina Cuando tu jefa te encuentra dándote unos lineazos Nel, no es coca, es harina Este semestre no haré desmadre Que se armen los pinches chingadasas Hanas de bailar un pinche cumbión bien loco Un pinche cumbión bien loco Cuando le das el primer trago a la caguama Ay papaya de Celaya Cuando paso enfrente de la farmacia y veo condones Es que me voy a dar un paquetito para que mi esposa se rife con unos Cuando un señor de la calle se me queda viendo Me ve, Rami, es que me ve Ay papá, no a tus hijos vuelan ¿Qué? Que me ve, Rami, es que me ve Nel, es harina Me dijiste que no te drogabas Nel, no es coca Es harina Bueno, ¿y supo si si era o no? Nel, no es coca Es harina Cuando ya estás fallando en la primera semana Y la profe te pregunta qué piensas hacer Ahorita vemos qué onda Psicólogo, no puedes escuchar imágenes Yo Que se armen los pinches chingadasas Cuando llega el testigo a la auditoría Que se armen los pinches chingadasas Güey, fíjate si los huevos son de confeti Nel, no es coca Es harina Cuando critican que tu PC gamer Tiene mucho RGB Que me ve, Rami, es que me ve Mis padres, ¿qué piensas hacer con tu vida? Yo Ahorita vemos qué onda Cuando ya andas hasta la madre de pedo Vanas de bailar un pinche cumbión bien loco Un pinche cumbión bien loco Cuando nadie se preparó para la exposición Y ya casi les toca pasar Tu compa Ahorita vemos qué onda Jefecita ¿Cómo vas a querer tu torta? Con jamón chingón Jamón del bueno Cuando tus jefes te aplauden Desde su cuarto al ritmo de la cumbia Vanas de bailar un pinche cumbión bien loco Un pinche cumbión bien loco Cuando por fin terminas la presión Vanas de bailar un pinche cumbión bien loco Un pinche cumbión bien loco Cuando te estás besando con tu ex Y te preguntas si eso significa que ya regresaron Ahorita vemos qué onda Chicos, espero que les haya gustado Por favor, suscríbanse al canal Dejen su buen like Y pues activen la campana Esperemos llegar a los 100 likes Para otro próximo video Pues les dejo mis redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!